Cabello oscuro. Nuevo Feria Color Booster de L'Oréal. Tecnología Flash Brown. Un flash a tu cabello oscuro. Nunca antes visto con Color Booster. Una concentración de colorantes que amplifican el aclarado para un flash de marrones, beige, dorado o rojizo. Rebasa los límites del color. Nuevo Feria Flash Brown de L'Oréal. Porque nosotros lo valemos.